Hola, me llamo Juan Diego Pérez, soy profesor de informática y llevo más de 15 años desarrollando páginas web y enseñando a los demás a cómo hacerlas. Vamos a hablar en este vídeo cortito un poco de cómo se ejecuta los eventos en el navegador. Hay una serie de conceptos que debemos conocer y aunque no entremos al detalle en esos conceptos, nos va a ayudar para entender mejor el funcionamiento de nuestras páginas web. En primer lugar, os dejo ahí mi usuario de Twitter por si queréis ponerse en contacto conmigo y el repositorio de GitHub por si queréis ver ejemplos que publico y cursos en los que he colaborado. En primer lugar, debemos conocer el modelo de ejecución del navegador. Tiene una serie de estructuras fundamentales. Primero, el navegador ejecuta las funciones de JavaScript en un único hilo. ¿Qué quiere decir esto? Que se ejecuta una función, si esta función llama a otra función, se pone la primera en la pila y así sucesivamente y cuando acaba de ejecutarse la del tope de la pila, del call stack, se desaparece de la pila, se ejecuta la que le ha llamado, desaparece la pila, se ejecuta la que le ha llamado y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? El problema es qué sucede cuando esas funciones hacen operaciones costosas. ¿Y qué es operaciones costosas? Pues operaciones como una llamada al exterior a la red esperando un recurso o establece un temporizador y espera que se extinga este temporizador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo normal en un comportamiento... Lo normal sería esperar hasta que esta operación acabara. Pero esto no se puede permitir en los navegadores. Entonces, lo que sucede es que si una función hace una operación costosa, esa operación costosa va a la tabla de eventos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esa operación costosa, la que estamos esperando, ya sea el temporizador o vuelta de una información que hemos requerido del exterior, llega, pues se produce la función de la llegada y se pone en la cola de eventos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo desaparecen las cosas de la cola de eventos? Y fijaros que esto es una cola y esto es una pila. Funcionan de manera diferente. Los eventos yo los voy ejecutando primero el que primero llegó y por último el que último llegó. Entonces, para poder ejecutar yo los eventos que se van almacenando cuando se ha producido una operación costosa, un evento, una devolución de datos de la red, entonces, cuando la pila está vacía es cuando tiro de la cola de eventos. Si la pila no está vacía, pues yo seguiré ejecutando y vaciando la pila y los eventos quedan aquí a la espera de que la pila del navegador se vacíe. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante siempre, pues, tener cuidado con cuántas funciones hemos llamado, cuántos eventos estoy tratando y cuántos de costosas son las operaciones que yo he hecho aquí. ¿Vale? Si estoy tratando un evento, si he puesto un entemporizador o si he hecho una llamada a la red. ¿Vale? Porque lo que no queremos es que un navegador nos salga el mensaje este de no se puede cargar o está esperando si quiero cerrar la pantalla. ¿Vale? Eso debería ser lo último que deberíamos tener nuestros navegadores. ¿De acuerdo? Así que tengo la pila para las funciones, la cola para los eventos y además tengo que tener en cuenta cómo se detectan y cómo se propagan estos eventos. Y para eso tengo lo que se llama la propagación de eventos, lo que se llama el bubbling, los eventos. Tenemos dos fases, la captura y el tratamiento. ¿De acuerdo? Para capturar eventos lo que se hace es ir desde el elemento padre, que es el navegador, al documento, la etiqueta HTML, hasta llegar al hijo más pequeño donde se ha producido el evento. Entonces, cuando se ha tratado el evento en este hijo, tiene la segunda fase. Bueno, la segunda fase es la de tratar el evento. Cuando se ha tratado, pues, asciende el evento. De tal manera que si yo en este TD había capturado un clic, ese clic se propaga al TR. Si el TR lo había programado para capturar el clic, se ejecutaría y pasaría al T-Body. Y así sucesivamente hasta llegar de nuevo al elemento padre de todo, que es el elemento ventana. ¿De acuerdo? Así que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, como ya hemos dicho, las estructuras fundamentales de la pila de llamadas a las funciones y la cola de eventos. Y segundo, el modelo de propagación de los eventos, que tiene captura, tratamiento y fase de bubbling para ver qué otros elementos padres estaban tratando ese evento. ¿Vale? Así que espero que con esta breve explicación os haya ayudado a entender un poquito mejor cómo funcionan las tripas de nuestro navegador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!